Bienvenidos al mundo de la cripta Mientras vayas avanzando en este mundo Irás escuchando una serie de cuentos Cada uno más espeluznante que el anterior Te advertimos que en estos cuentos No podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad Porque en la cripta son lo mismo La cripta Y ahora La cripta Bienvenidos a la grita Que yo sepa la grita está en el estado Táchira Bueno, hay personas por ahí en su comentario Dame tu cosita Uy, eso Dame tu cosita Uy, uy Sí, hay personas por ahí que me han enviado mensajes al privado Y otros por ahí Pregunta Elby, ¿qué te está pasando? Y yo le digo, ¿de qué? ¿Qué me está pasando? ¿De qué? ¿De qué? Le digo yo No, Elby, que te estás poniendo pelucas ahora Que te estás pintando De verdad Definitivamente la gente no quiere ser feliz Vamos a ser felices Por aquí tengo Mira, mira este pedacito Que escuché Que digo, que encontré por ahí Mi vecina tiene un cubo grande Mi vecina tiene un cubo El culo de leche Definitivamente Yo ni me acordaba Del chombo Y que el cubo De leche Para no decir la C-U-L-O De verdad Definitivamente la gente no quiere reír La gente La gente vive Como amargada Y tú te preguntarás ¿Por qué estás pintado así? Tienes una gota de agua Hay que conservar nuestro planeta Hay que conservar nuestros recursos naturales Caramba No contaminemos con estas latas Tirándolas a los ríos No las contaminemos En las playas Oye, disfrutemos la vida Como debe de ser Pero cuidemos nuestro planeta Cuidemos nuestra casa Porque el planeta Tierra En general Es tu casa Es mi casa Yo te pregunto a ti A ti en tu casa Te gustaría Que tuviera todo tirado En el suelo Cuanta cantidad de basura Verá que no Entonces vamos a cuidar nuestro planeta Pero bueno No es el caso Estos temitas De que el cubo de leche Y estas cuestiones Y el comentario Que me hicieron No el comentario Los comentarios Dijeron El de que te está pasando Yo le dije No, yo soy feliz Así Y el que dirán Así que ríe carajo Ríe porque la vida es una sola Y hay que tener empatía Te pregunto yo a ti ahora Dime Te estoy perjudicando Te estoy haciendo daño No sé La persona La persona que está Así como amargada Que esto Definitivamente El cuerpo El cajón Lo tiene vacío Sonríe que la vida es una sola Así que Si tú quieres que te llene el cubo Bueno Compártelo por ahí Si quieres Si no lo quieres compartir Bueno, no lo compartas Pero bueno Ahí continuamos ¿Vale? Uy, salió una propaganda por aquí Bueno, que Dios los bendiga Vamos Salud por este Y te voy a tomarme una cervecita A nombre de todos ustedes Y si quieres que te llene el cubo de leche Bueno Ya tú sabes Comparte el video por allí Y sé feliz Sé feliz porque la felicidad es gratis Y aleja todas las enfermedades del cuerpo Que Dios te bendiga Aquí Elvis Urbina Que lo quiere Y que Dios lo bendiga Y el que dirán Me resbala